hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro autito más de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de un coche japonés modificado clásico precisamente bueno de hecho te lo compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chile de una pequeña cadena una pequeña red llamada fan toys precisamente y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el honda civic custom año 1973 versión hot wheels bueno acá pueden ver este autito como yo ya les acabo de decir este es un honda modelo civic año 1973 es un vehículo modificado como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito hacen que pueda deslizarse perfectamente de hecho libremente se puede desplazar porque no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida y bueno para empezar este vídeo review voy a enseñar algunos datos de este modelo y bueno como todos sabemos esta de la primera generación del honda civic que se fabricó entre 1973 y 1979 se fabricó precisamente no solamente en japón en suzuka sino que también se fabricó en la ciudad petón de nueva zelanda y bueno tenía varios tipos de carrocería una de dos puertas de tipo sedán o sea berlina de tres puertas tipo hashback de cuatro puertas también tipo sedán tipo berlina de cinco puertas hashback y de cinco puertas station wagon se profusiona con gasolina y su configuración es la mdtd y bueno como sabemos usaba motores el b1 era de de 1,170 centímetros cúbicos el i4 precisamente el otro también i4 es el eb2 de de 1,138 centímetros cúbicos y el ed era de tenía 1487 centímetros cúbicos y usaba el cvcc o sea el componó vórtex control controlé combustión combustión precisamente que es una tecnología propia de la marca automotriz multinacional japonesa honda y bueno su dirección era con cremallera y pillón las cajas de cambio serán había dos manuales de cuatro y cinco velocidades y la honda matic que era automática de dos marchas precisamente y bueno sustituye es el es el es el es el es el sucesor de los modelos de honda en el 600 y z 600 y es el antecesor del civil de segunda generación y bueno y recordemos que éste llegó a superar a vehículos con vehículos compactos estadounidenses como el chevro el tega y el ford pinto que fueron uno de que fueron esos los los peores compactos de los peores vehículos compactos de toda la historia y bueno bueno acá pueden ver este autito podemos ver que el color que predominan en este coche es el color amarillo bueno podemos ver que posee un solo espejo retrovisor como ustedes pueden apreciar y bueno hacia adentro se pueden ver los asientos de los ocupantes así como el volante la palanca de velocidades y el tablero el volante está situado en el lado derecho porque como sabemos en japón al igual que en reino unido se conduce por ese lado por el lado derecho sea la conducción es por la izquierda precisamente y bueno podemos ver que las llantas son de color negro brillante bueno podemos ver ahí el logo de hot wheels aplicado en negro podemos ver que tiene unas líneas de color rojo y negro también y bueno podemos ver el logo de la marca honda honda precisamente detallado en letras negras y podemos ver que tiene simulada las puertas así como también las perillas podemos ver que tiene el dorsal número 73 esto en referencia al lanzamiento de este de este modelo bueno y podemos ver el logo de bridge stone una marca de neumáticos multinacional japonesa situado debajo del número 73 y el logo de motul que es un lubricante francés precisamente y bueno ya y ya bueno podemos ver que tiene simulado también el capó en el capó también podemos ver que es de color rojo y negro podemos ver otro dorsal número 73 en lo que es el encima del capó y también tiene el logo de bridge stone debajo del número 73 y en ambos costados tiene los logos de la marca motul también y bueno también podemos ver que tiene simulados sus faros y su parrilla y sus faros auxiliares también los tiene simulados y en este otro lado tiene también los mismos detalles ya antes mencionados bueno podemos ver que tiene su alerón precisamente simulado el espacio de la placa patente o placa matrícula como quieran decirle también los tiene simulados sus sus luces posteriores también están simuladas pero no están detalladas y podemos ver el tubo de escape o escape o salida escape como quieran decirle también simulado al igual que el paragolpes o parachoques como quieran decirle posterior muy muy bonito y podemos ver que tiene simulada la etapa de lo que es el depósito de combustible también simulado y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hotwaves y a los fanáticos de la marca honda a los fanáticos de los vehículos modificados a los fanáticos de los vehículos de todo tipo así como también a los fanáticos de otras marcas automotrices y a los fanáticos de cualquier otra marca de autito diecats lo mismo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije anteriormente este lo había compré lo compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chile una pequeña juguetería llamada fantoys y por fin lo tengo en mis manos me encantó bastante desde la primera vez que lo vi de hecho lo vi por primera vez y decidí comprarlo inmediatamente y ahora por fin tengo esta oportunidad de poder revisar este modelo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tfco y tf1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao